¡Suscríbete al canal! Para ya no grabar en mi cuarto Le voy a bajar un poco al video Perdón, al juego Porque la verdad no se va a escuchar mi voz si juego con el juego alto O sea, no se va a escuchar Y hoy les vengo trayendo ¿Saben qué? ¡Way! ¡Wipelt! Y este juego es uno de los mejores juegos que me ha encantado Tiene unos gráficos hermosos, chulísimos, guapetones Y por supuesto, hoy vamos a jugar el primer nivel de Wipelt Está muy guay en el juego, ya se los había comentado Como pueden ver, está Está muy difícil conseguir una estrella, la verdad Pero da igual, yo les voy a... Yo les voy a... Que se me la enculatra Yo les voy a tratar de traer variedad al canal Y Pocket Edition, no Minecraft PC, no se confundan Aquellas personas que acaban de llegar a mi canal Y piensan que yo subo mods de Minecraft PC No, tal vez los empiece a subir Tal vez, por favor, tal vez Tal vez, tal... Tal vez le empiece a subir los mods No sé Pero no se preocupen, ¿ok? Eso ya va a ser muy mío Ya van a ser mis problemas Tengo lag No sé por qué tengo lag Tengo bastante lag ¿Alguien lo puede notar? Tengo bastante lag No puedo creer que tenga bastante lag No sé, pero cuando grabo Wipeout Como que la chica no corre rápido Como que están tiesos los controles No, 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 no ¡Ah! Bueno, chicos, también este juego Como siempre comento Está muy guay el modo del juego Ya iba a decir unos mods, ¿ustedes creen? A mí me encanta el juego porque Me gustan sus gráficos La verdad está muy guay Pero lo malo es que mi celular Una capacidad extensiva Del juego de la creatividad Mientras estoy grabando Y, por supuesto Es un poco difícil para mi celular Poder producir los videos Son una calidad así No tan alta Pero te lo produce una calidad Claro Y como siempre digo Este juego es uno de los mejores juegos Que me ha encantado Que me he encontrado Está muy guay Pero la verdad es que Cuando juego A veces Me produce un montón de lag No sé por qué ¡Lol! Ese soy yo, baby Ese soy yo ¡Yay! ¡Por perdón! Ah, sí, chicos Como les puedo decir Cuando un juego El juego es un poco Me veo un poco laggeado Como lo pueden notar Porque los videos Como pueden ver A veces me va bien Me va mal Pero Sin embargo El video sale bien, ¿no? ¿Qué iba a decir? Se me olvidó Lo siento No sé por qué Se me olvidan las cosas Es algo así Como cuando Utilizo muchos FPS Al reproducir mi video Mi video se crashea ¿De qué manera? Se crashea O sea Adiós Bye bye Jódete ¡Halo! Bueno, en fin Cosas así, ¿no? Y pues no me gusta Porque yo quiero que salga Una calidad extensiva Que ustedes puedan lograr Ver las cosas Como en el episodio piloto De Minecraft Pocketation No sé Pero a mi editor de videos No sé qué le pasa Que hace que mis videos Se vea más feo Los gráficos ¿No? Pero es hablando Minecraft O sea Cuadricular Pero la verdad Es cuando juegas Minecraft Sí o no Que los FPS Y los cuadros Se te ven mucho mejor O sea Que no es lógico Que tú estés jugando Y Y que de repente Veas que Coño Que veas Y tus videos Ya no están En unos cuantos FPS Y que Se te ve feo Y no te gusta Y a veces Lo que me pasa Cuando juego Wipe out Minecraft Cosas así, ¿no? Y Oh Eso volvió Bueno También les voy a seguir Comentando que la serie De suscript Sí la voy a subir Al canal Pero lo que pasa Es que cuando juego Suscript Bueno Cuando grabo La serie Suscript Me va a perfecto estado Pero cuando Cuando edito los videos No sé lo que pasa Que Se me Se me que cara ¿Qué le pasa? Espérame Ahí está Bueno Ya llegamos a este punto Donde yo estoy diciendo Las cosas Que le harían falta Oh Eso Bueno Son cosas así Que le faltarían A mis videos Más calidad Y cosas así ¿No? Por ejemplo Uy Pero Pero ¿Qué Fuck Yo fue eso? Se me Laguió Al instante Ok Se me Trapó ¿No? Rebote Y se cayó La verdad Es que Está bien hecho El juego Me encanta Es uno De los juegos Que me encantan Últimamente Mi celular No está Crasheando Mucho De los juegos No sé No sé por qué Pero Hay algo Raro Que Se puso Negra En mi pantalla ¿Lo están viendo? Ey Ven Esto es a lo que me refiero Me crashe a los juegos No entiendo ¿Cuál es la razón De que me crashe a los juegos? O sea No tiene sentido Voy a hacer un corte Y regresamos Y Corte Bueno chicos Ya estamos otra vez aquí Y ya arreglé El problemilla Pero todavía Se me sigue Se me sigue Se me sigue Viendo la guiado No sé ¿Por qué? ¿Pero qué le pasa a esta vieja? Está loca Le gusta caerse Bueno chicos También estoy pensando Que en la serie De suscripts Voy a agregar Más mods De lo normal Voy a agregar Más mods Pero Diferentes ¿No? Por ejemplo Un mod De más animales Que si hay Claro que le voy a agregar Porque A mí lo que me gusta De Minecraft Son sus animales Los sexys animales Voy a que salte ¡No! ¡Oh! Eso duele ¡Lol! Bueno Épico ¿Y yo por qué Corre así de lento? Me lo paso Me lo paso Me lo paso Me lo paso Bueno chicos Espero que les haya gustado Otro video de Weepout Espero que les haya gustado No olviden comentar Suscribirse Le da like Como siempre digo Si se suscriben Me ayudan ¿Me ayudan Me ayudan al canal Porque siga creciendo Claro que sí Y si dan un comentario Positivo Me da igual No No es que me importa No es que me importa Sino que cuando comentan Negativamente Yo aprecio Esos comentarios ¿Por qué? Porque me ayudan A corregir errores Que están en mi canal ¿No? Por ejemplo Me dicen Eres un idiota No es esto Y en sí ¿No? Yo nada más lo leo Y lo trato de hacer Para que ustedes puedan Estar a gusto Con mis videos Y se suscriben Pues Mejor ¿No? Y espero que les haya gustado No olviden comentar Suscribirse Al like Y sí Comparten mis videos En las redes sociales Como Twitter Facebook O Instagram O cosas así Y Nos vemos Hasta la próxima Adiós Subchao Bueno chicos Si quieren que les haga Un videoclip De sus fotos